La tercera charla del ciclo que el Museo de Ronda ha organizado para este año y en la que hemos pretendido un poco dar a conocer a través de los actores principales, es decir, los protagonistas, para la investigación que en la actualidad se está desarrollando en la ciudadanía de Ronda en el campo de los estudios históricos. Entonces, muchos de los ponentes de este ciclo de conferencias son conocidos del CERCA, puesto que gracias a Dios tenemos la fortuna de que algunos de los jóvenes promesas, ¿sabes? Uno ya no es tan joven. Eso cuando lo decía de uno hace algún tiempo, es decir, quedaba lejano, ¿no? Hicieres tú lo que estoy diciendo yo ahora, ¿no? Entonces, algunas de las jóvenes promesas que estaban desarrollando esos trabajos, algunos de ellos también vinculados a hacer toda investigación, pues que pusieran un poco cuál es el sobreviviente que están realizando. Esta noche nos acompaña José Ortiz Córdoba, hijo de aquí de Ronda, que aunque la mayoría de los que están aquí lo conocen por proximidad e incluso genética, pero yo creo que no está de más que les cuente algunas pinceladas de su trayectoria académica para que también vean un poco cuál es el potencial de algunas de las personas que van a pasar por esta charla. Él, de momento, es licenciado en Historia por la Universidad de Granada, con premio a la excelencia en el rendimiento académico, máster en Arqueología por la Universidad de Granada y Sevilla, máster de Formación de Profesorado en Educación Secundaria, lo que antes se conocía como CAP. Actualmente es becario de formación de lo que es Profesorado Universitario del Ministerio de Educación en el Departamento de Historia Antiguo de la Universidad de Granada, donde se desarrolla su tesis doctoral con el título Emigración e Inmigración en la Hispania Romana, siglo I o II después de Cristo, dirigida por el profesor Cristóbal González Román, que Amaseña es también hijo de la Saranía, vecino del pueblo de Palauta. Forma parte del Grupo de Investigación, Arqueología e Historia de la Hispania Meridional en época romana y visigoda de la Junta de Lucía, donde centra su línea de investigación en la antigüedad romana, destacando el estudio de los movimientos migratorios en la península ibérica, que es ámbito de su tesis doctoral y sobre el que ha realizado distintos trabajos. También ha realizado distintas contribuciones sobre la serranía de Ronda en época romana, destacando el estudio y catalogación de buena parte de los fondos numigmáticos del Museo de Ronda correspondiente a excavaciones urbanas realizadas tanto en la ciudad como en el término municipal. Ha participado también en diversas excavaciones y trabajos arqueológicos tanto en España como en Italia. Como ya ven, es un diamante en grudo, como se dice, y además para nosotros, particularmente para el Museo de Ronda, es también un agrado poder presentarles el que será, si Dios quiere, el futuro de la investigación histórica, ya no solamente en la serranía, sino también en el ámbito universitario, donde tú sabes bien que la cosa no está nada bollante. Así que con él les dejo, que seguro que aprenden mucho. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a su honor por la introducción y gracias también por contar conmigo para este ciclo de conferencias, que siempre es un placer que cuenten con uno para este tipo de iniciativas y saber que a disposición del museo cuando sea necesario. Y gracias también a todos los presentes por acudir a esta pequeña conferencia, a esta charla, que va a hablar, como ven en el título, sobre la circulación monetaria en la serranía de Ronda. Vamos a hablar fundamentalmente de monedas, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de algo que siempre está presente, que es el dinero y que es la moneda. Vamos a empezar haciendo una introducción, y es lógico que todos saben dónde está la serranía de Ronda, pero no es además que hagamos alguna introducción sobre los condicionantes del entorno en las ciudades de la serranía. Partimos de un marco geográfico general, evidentemente, del imperio del Estado Romano, donde nos vamos a situar en la provincia de la Vecca, que es esta que ven en su pantalla. Una provincia caracterizada fundamentalmente por un alto grado de desarrollo urbano, con un conjunto de ciudades que fundamentalmente se concentran, como pueden ver, en este gran triángulo, que es el Valle del Guadalquivir, que es donde se concentra el mayor número de ciudades romanas. Nosotros vamos a hablar sobre el mazón, de la serranía de Ronda, que está en la periferia, en la periferia de ese triángulo urbanizador, y que ven ahí señalada con un círculo. Un conjunto marcado por una orografía complicada, que evidentemente condiciona el desarrollo histórico de la región. Es una región que también tiene un notable desarrollo urbano, pero vamos a cerrar todavía un poco más el foco. Dentro de esa serranía de Ronda vamos a hablar del área de la depresión de Ronda, que aquí tiene esquematizada en el mapa del término municipal de Ronda, donde se sitúan las dos ciudades sobre las que vamos a hablar en la tarde de hoy, que son Acinipo y Alun. Vamos a dividir esta charla en dos bloques. Uno primero que va a hablar sobre las monedas de Acinipo, producidas en Acinipo, y un segundo bloque sobre las monedas encontradas en Ronda, que no son o no han sido fabricadas en Ronda, como ahora luego vemos. Vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción sobre las dos ciudades que vamos a tratar y que tienen ahí en pantalla. Lo primero que hay que señalar es que son dos ciudades que tienen un desarrollo que se remonta a épocas pre- y proto-históricas. Tienen un desarrollo que en el tiempo es muy largo. Un segundo elemento interesante, por lo que ello supone, de condicionamiento a su desarrollo, es la orografía donde se asienta. Ambas están situadas sobre dos mesetas de notable porte que condicionan, como digo, el posterior desarrollo urbano. Son dos mesetas que favorecen condiciones defensivas. Fácil defensa, difícil acceso, que es lo que buscaban los primeros pobladores de ambas ciudades. Ambas mesetas, como pueden ver en la pantalla, condicionan, como digo, el posterior desarrollo de esta ciudad. También es importante señalar, sobre todo en el caso de Acinipo, la buena posición, la buena localización de la ciudad en relación al control de los recursos del entorno. Entrando un poco en cada una de ellas, vamos a ver unas pinceladas, digo, sobre la ciudad de Acinipo, que es una ciudad, como digo, que tiene un de sus raíces en épocas pre- y proto-históricas y que desde época muy temprana muestra una rápida adaptación a los canones romanos. Vamos a ver desde época muy temprana cómo esa ciudad se va adaptando, tanto urbanística como institucionalmente, a los nuevos tiempos que trae consigo Roma. Es una ciudad, y ahí lo destaco, porque va a ser luego el motivo central, que posee una cerca propia. Eso es importante porque tiene la capacidad de acuñar modera. Es una ciudad que desde época temprana comienza a monumentalizarse de forma notable. Vamos a ver en ese urbanismo la presencia de unas termas y la tienen estructurada fundamentalmente en torno a un patio con unas dimensiones también bastante notables y sobre las que el museo ya ha trabajado en el último periodo de excavaciones en la ciudad. Posee también otro gran edificio público, que será uno de los grandes edificios públicos que siempre definen a la ciudad romana, que es el teatro. Un teatro que, si bien es cierto que ha sido fechado en el siglo I a.C., quizás sea una fecha demasiado temprana, pero es incuestionable que el teatro ya está presente al menos en el siglo I d.C., lo cual es una fecha muy temprana, sobre todo si tenemos en cuenta que el primer teatro en piedra que se construye en Roma lo construye Pompeyo en el 55 a.C. y aquí tenemos ya un teatro en una zona periférica del imperio en el siglo I d.C. y esto ya nos debe llamar la atención sobre, primero, el nivel de desarrollo evidente de la ciudad y, segundo, sobre el poder de las élites que viven en esa ciudad, que son, en última instancia, quienes están detrás de esta monumentalización. Una ciudad de acínico que tiene, como ven ahí, su mayor desarrollo en los siglos I y II d.C., al calor de su conversión en municipio. Probablemente, probablemente, en época flamia. Sobre esto también hay una discusión, hay un debate. Si seguimos la hipótesis, la última hipótesis planteada, sería en época flamia una dinastía que gobierna en Roma entre el 69 y el 79 d.C. y que realiza a las ciudades hispanas una serie de concesiones que implican su conversión en municipio. Conversión en municipio de una ciudad peregrina implica una serie de cambios relacionados con su urbanismo y con sus instituciones que comienzan a copiar el modelo de Roma. Digamos, marco general en el que nos vamos a mover en acínico, digo, una ciudad que va a tener su mayor desarrollo en los siglos I y II d.C. al calor de una gente, parecen fuertes y de un urbanismo desagradable. El segundo foco va a ser la ciudad de Ronda. Aquí tenemos una serie de problemas que están relacionados con el carácter de yacimiento urbano. Es decir, la ciudad de Ronda, desde su origen hasta la actualidad, ha sido continuamente, ha estado continuamente poblada. Eso, lógicamente, incide sobre los restos arqueológicos que nosotros vamos a encontrar en el casco urbano y que, en gran medida, van a estar condicionados vivos por ello. A primera vista, el gran contraste con acínico será el escaso volumen de restos romanos encontrados hasta el momento. Y esos restos reciben, fundamentalmente, de carácter doméstico, fundamentalmente recintos de casas, como pueden ver aquí, en esta imagen, en las excavaciones de la zona de Plaza Duquesa de Parcén, Calle de Almiñán y Callejón de los Tramposos, son los restos fundamentalmente encontrados. No tenemos todavía ninguna pista de la parte pública, de los edificios públicos de la ciudad, aunque, a través de la epigrafía, que también es escasa, se puede inferir una posible, también, municipalización en época Flavia, contemporánea a la de Acínico. Junto a esos restos, digo, domésticos, hay otros que podemos destacar, como las canalizaciones del acueducto hacia la zona del predicatorio, sería uno de los surtidores de agua de la ciudad, o la presencia, también, de algunos elementos, como en esta canalización de agua, también, en la excavación de Calle Junto de los Tramposos, con Calle de Almiñán y Plaza Duquesa de Parcén. Las ciudades de Acínico y Ronda, o Arunda, coexisten durante la mayor parte del tiempo en el marco de la depresión, si bien es cierto que, durante la parte del Alto Imperio, durante los siglos I, II y III d.C., la minacía, la mayor entidad urbana e institucional, corresponde a la ciudad de Acínico, que, progresivamente, a lo largo de los siglos IV y V, irá dejando esa posición en lugar hacia Ronda. Pero dos ciudades que coexisten, cada una con sus características propias. Hablaba antes del problema de los restos urbanos, que están, en gran medida, condicionados por la continuidad de ocupación de la ciudad de Ronda, y marcados también por la reforma de ese casco antiguo, entre las que hay que destacar especialmente la apertura del vial de la Calle de Almiñán, que unía el recién creado Puente Nuevo en su momento con la otra parte de la ciudad, y que supuso una reforma muy grande de ese casco antiguo, donde, para adaptarse al nuevo nivel de la calle, gran parte de los restos arqueológicos fueron vaciados para que las nuevas casas se adaptaran al nivel de esa vía. Eso, óbicamente, ha implicado que en alguna zona de la ciudad los restos de época romana prácticamente hayan desaparecido. Es una problemática con la que hay que trabajar y que la gente del museo conoce bien, porque ha tenido que padecerla en distintas ocasiones. Ese sería, digamos, el panorama de ambas ciudades. Pero también habría que incidir en el territorio, porque la implantación del modelo romano de ciudad va automáticamente acompañada de la explotación del campo. Esa explotación del campo se hace en base a la implantación de villas, el sistema de las pilares que pueblan los territorios de esa ciudad. Esas villas, pequeños y medianos tamaños, en el caso de la serranía, están repartidas por todo el entorno de la depresión, como pueden ver en este mapa, que es un mapa elaborado por la profesora María Morales en su tesis sobre los municipios Flavio de la Bética, que habría que actualizar en algunos casos, pero que no sirve de base. Y esas estrellitas rojas son villas que se han estructurado alrededor de la ciudad. La implantación del modelo romano de ciudad va acompañada automáticamente de la explotación del campo. Y las entes de las ciudades tienen una estrecha relación con el campo. Eso es algo que hay también que tener en cuenta. Y aquí, en otro mapa del terreno municipal de Ronda, ven también una dispersión de algunos asentamientos, tanto del Alto como del Bajo Imperio. Es decir, que las ciudades no coexisten, no están solas en el entorno, no son islas, están relacionadas estrechamente con lo que hay a su alrededor. El campo debe ser explotado. Y son las entes locales las que explotan ese campo en su beneficio. Digamos, esto sirve como marco introductorio de esas dos grandes ciudades y la explotación del territorio sobre lo que vamos a incidir ahora, que es el tema de la numismática. El primero de los grandes bloques de esta charla va a hablar sobre las monedas de Asinino. Las monedas producidas en Asinino. Porque una de las particularidades de esta ciudad es que durante un periodo de tiempos corto, pero durante un periodo de tiempos en el siglo I a.C., acuña su propia moneda. Es, como pueden ver, una moneda de valor bajo, por lo que presuponemos que sería utilizada fundamentalmente para transacciones comerciales a corta distancia, cercanas. Porque, además, el volumen de la producción es un volumen bastante limitado. No produce una gran cantidad de monedas. Es un volumen limitado que, junto a un valor bajo, presuponemos sería utilizada fundamentalmente para transacciones comerciales no muy lejanas. Una cuestión también importante es que el hecho de que una ciudad tenga ceca nos debe hacer pensar en dos cosas importantes. La primera de ellas es que si una ciudad produce monedas es porque, evidentemente, tiene una necesidad económica de producir esa moneda. Debe ser utilizada para una función concreta, que es la función económica. Pero, sobre otro elemento, también nos pone sobre la vista de un segundo elemento que es muy importante en el mundo antiguo, que es el prestigio civil. Las ciudades que cuentan con una ceca propia son ciudades que tienen o se dan a sí mismos un enorme prestigio cívico porque la ciudad estampa su nombre y sus símbolos en la moneda. Y esa moneda luego circula, evidentemente, y llega a otro lugar. Es una muestra del prestigio cívico y de poder de esas ciudades. Entonces, son dos elementos interesantes. Por un lado, la acumulación de monedas implica unas necesidades económicas. Por otro lado, implica un poderío cívico, una forma de orgullo ciudadano al tener esa ceca. Los motivos fundamentales que se documentan en las monedas de acinipo, es decir, los elementos con los que están decorados esas monedas, son generalmente dos, que son la vid y la espiga de trigo, que ven en ambas monedas, tanto en la superior como en la inferior. ¿Qué información podemos nosotros extraer a partir de esa moneda? Y eso es lo que resulta también interesante. Podemos extraer una enorme cantidad de información. Yo la he sintetizado aquí en cuatro puntos. La primera es una información de carácter toponímico. Es decir, en las monedas aparece grabado el nombre de la ciudad. Como pueden ver aquí, porque se vea un poco difuso, el nombre de acinipo. Esto es particularmente interesante en el caso de aquellos yacimientos que no han sido todavía identificados, para los que no se conoce un nombre. No es el caso de acinipo, que sabemos desde hace mucho tiempo, que es acinipo. Pero en aquel caso de yacimientos que no se le ha dado todavía un nombre, es muy interesante si en una excavación se encuentra una moneda donde figura el nombre de... También, obviamente, el contexto de alegría y demás, pero puede ayudar a identificar la ciudad sobre la que se está trabajando. Por lo tanto, es una información toponímica. El topónimo de la ciudad está siempre constatado, o casi siempre, en este tipo de monedas. Luego vamos a tener una información económica, que es, o puede ser de dos tipos. Una información exclusivamente asociada al valor de dinero, es decir, monedas de valor bajo que se dedican a transacciones de corta distancia. Un comercio de baja intensidad a distancias cortas. Pero una segunda información que nos van a dar esas monedas es fundamentalmente sobre los recursos del entorno, sobre las bases económicas del entorno. En ese sentido, como digo, cuando las ciudades acuñan monedas tienden a hacer dos cosas, aparte de estampar su nombre. Colocan en el anverso, normalmente, a veces, un dios tutelar o una figura asociada a esa ciudad y, en el reverso, algún motivo relacionado con su entorno. En el caso de aciripo, tenemos, tanto el anverso como el reverso, dos motivos que están, o presuponemos, sabemos luego, por diversos estudios, que son bases de su riqueza. Que son la vid, como ven aquí, en el anverso, y el tribo. Dos elementos de la tria, la mediterránea, que constituyen la base, la base, de la explotación agrícola en la antigüedad. Tanto la vid como el tribo están presentes no solo en la anveración de aciripo, sino en numerosas secas tanto del sur de España como del norte de África. Nos indican la importancia de ese recurso en la explotación del entorno. Y, además, está constatado, a través de las distintas fuentes, los autores clásicos, Estrabón, Plinio, hablan con mucha frecuencia de la riqueza de la Bética, de la riqueza del sur de España, en recursos como el trigo y la vid y, por supuesto, el aceite de la Bética, que era el gran subinizador hacia Roma. Lo único que el olivo no aparece representado en las monedas. En el caso de la cinismo no, y en el caso de las monedas hispanas, salvo la alegoría que hace Adriano acuñando un homenaje a España, creo que tampoco aparece el olivo. Es una cuestión quizá curiosa. Por tanto, segundo punto, información de carácter económico, información sobre la riqueza del entorno, sobre los recursos que esas ciudades explotan en su entorno. Aquí ven, fíjense en contraste a los motivos de las ciudades del interior, como acinipo, que son fundamentalmente motivos relacionados con el campo, tiga de trigo, la vid, en ciudades costeras. Vamos a tener el fenómeno contrario. En este cuadro ven las acuñaciones de algunas ciudades costeras de la Bética. Primero tienen, como les he dicho antes, en el anverso al Heracles-Mercán, a Hércules, que es una divina asociada casi siempre al comercio. Pero, fíjense, en el reverso lo que viene, que son generalmente atunes. Atunes. Ciudades de la costa, sobre todo gaditana, acuñan monedas con atunes en su reverso, que es, evidentemente, uno de sus principales recursos económicos, el atún. Otro ejemplo lo tenemos en la cercana a la Zipo, que es una ciudad que también acuña monedas situadas en las cercanías de Casares, que tiene, en su reverso, la imagen de un delfín. Como ven, cada una de las ciudades, en función de su entorno, estampa en las monedas aquellos recursos con los que tiene una mayor relación de carácter económico. Un tercer bloque de información, que quizá, para mí, por lo que yo estudio, es el más interesante, es la información institucional y social. Es decir, cuando una ciudad fabrica una moneda, generalmente, está respaldada por un magistrado público. Hay una magistratura pública que se encarga de supervisar y, digamos, no respaldar legalmente esa moneda. En el caso de Acínipo, se constata en una de sus emisiones la edibilidad, ahí lo ven, aedible, que es una magistratura que en la ciudad de Roma tenía una enorme importancia. Los ediles, tanto en Roma, capital, como en la ciudad del imperio, que copian sistemáticamente el modelo de Roma, tenían como objetivo fundamentalmente el control de los mercados, el control del orden público o en algunos casos, el control del urbanismo o la acuñación de moneda. Por lo tanto, es una magistratura sumamente importante. Y en el caso de Acínipo, aún más, porque estas emisiones se producen en el siglo I antes de Cristo. El hecho de que en el siglo I antes de Cristo esté constatada ya la heredidad, la heredidad implica que hay alguien a cargo del desarrollo urbano de Acínipo. Es decir, que la ciudad está creciendo con un cierto control por parte de una magistratura que sería la encargada de, digamos, la ciudad se adapte a esos canones romanos. En otro primer elemento se constata esa magistratura de la heredidad. Pero, aún más, a través del nombre del magistrado que acuña esa moneda, podemos saber, en este caso es la leyenda L. Folse, podemos saber quién es ese magistrado y, lo más interesante, de dónde viene ese magistrado. En algún caso, evidentemente, no todas las monedas aportan información. El señor L. Folse ha sido desarrollado como Lucius Folcenius, según quienes la han estudiado en diversos trabajos, y sería un emigrante, es decir, alguien que ha venido desde Italia, desde el norte de Italia, aquí. Y eso ya nos está dando una información muy importante. El caso de los emigrantes que se desplazan a la península, en lo que yo estoy estudiando, aunque en una época posterior, lo hacen generalmente por motivos, pero siempre de beneficio económico. Vienen aquí, evidentemente, movidos por la explotación de determinados recursos, que en época república no son fundamentalmente las minas, pero también recursos de carácter agrícola. El hecho de que haya un posible emigrante itálico, no es ciudadano romano, pero un posible emigrante itálico, en un rincón periférico, como he dicho antes, del imperio, nos implica que esta es una zona con notables potencialidades de riqueza. Si alguien de fuera ha venido aquí, casi al fin del mundo, eso implica que aquí hay algo de lo que él puede beneficiarse. Pero tiene un contrapunto. Si llegan emigrantes itálicos, también están difundiendo en la periferia de Roma la cultura romana y los elementos asociados a él. Esto es otra de las informaciones que nos aporta la moneda. Digo, información institucional con la magistratura, información social a través del estudio de la prosopografía, el estudio de los nombres de estos magistrados. En el caso de Hacinipo tenemos esa opción de que ha podido ser identificado este magistrado con todas las reservas que los estudios prosopográficos siempre tienen, porque son generalmente estudios por aproximación, pero nos pueden permitir una base bastante cercana. Y un cuarto punto sobre la información de estas ciudades que la moneda también nos permite, que es saber con qué zonas geográficas Hacinipo tenía una mayor o una menor relación. Evidentemente, todo esto también está sujeto a distintas interpretaciones y a que los sucesivos avances arqueológicos puedan o no desmentir. Pero a través de la moneda podemos ver, digo, las zonas con las que tiene una mayor relación en función a tres líneas, digamos. Primero, por la similitud de los tipos monétales. Es decir, a través o viendo qué ciudades tienen unos tipos monétales, es decir, unas imágenes parecidas a las de Hacinipo, puede verse si tienen o no relación. En este caso, un estudio realizado por el profesor Bartolomé Mora de la Universidad de Málaga puso de manifiesto, según desarrollaba, que los tipos, es decir, la espiga y la vid de Hacinipo eran sumamente parecidos a la espiga y a la vid que ven aquí en el canto superior de la ciudad de Timizu, una ciudad situada en el norte de África. Eso implicaría que una de las dos ciudades se ha copiado, o bien Hacinipo ha copiado las monedas, los tipos monetarios de la ciudad del norte de África, o bien la ciudad del norte de África ha copiado los tipos de Hacinipo. Cualquier caso, sea una cosa u otra, lo que interesa es ver que hay un contacto o una relación, una posible relación con la zona del norte de África. Un segundo elemento que nos puede dar esa información es evidentemente la aparición de monedas de Hacinipo en otras ciudades y viceversa, la aparición de monedas de otras ciudades en Hacinipo o en su cercanía, como ahora luego veré. Y un tercer elemento que quizás sea el más curioso son las reacuñaciones de Urko. Urko es un municipio romano que se sitúa en la actual por Cunheim, que también emite monedas en unas fechas parecidas. Y se da el fenómeno curioso de que esas monedas algunas de las cuales han aparecido en Hacinipo han sido reselladas. Es decir, han llegado aquí en un momento determinado Hacinipo tenía una carencia de monedas y las ha resellado que es un fenómeno muy común en el mundo antiguo las ha marcado y las ha vuelto a poner en circulación. Es un fenómeno que se da mucho en el mundo antiguo pero que en el caso de Hacinipo es curioso porque sucede en una ciudad bastante alejada de Porcuna a Hacinipo hay un trecho bastante notable. En función de esos tres de esos tres ejes podemos ver aproximadamente las zonas con las que Hacinipo tendría una mayor relación geográfica. En base a este mapa que es elaborado por Pierre Sillier en su obra sobre las vías de comunicación de la España romana que necesita también alguna actualización pero nos puede servir. vamos a ver un panorama general de la Bética esto que ven aquí y estas líneas punteadas son distintas calzadas distintas vías de comunicación que son fundamentales evidentemente también para la moneda la moneda y los hombres circulan donde hay vías de comunicación si no hay vías de comunicación la circulación de todos materiales y seres humanos es casi imposible. Estamos por tanto aquí vamos a insistir en la periferia vivo de ese gran triángulo urbanizador que conforma el valle del Guadalquivir se sitúa la ciudad de Ogunco Finsén aquí arriba ¿qué podemos hacer entonces a través de esos reseños y de esas monedas de burgos que aparecen en Hacinipo? sabemos por tanto que habría una relación entre Ogunco y Hacinipo esa relación tendría que darse fundamentalmente a través del valle medio del Guadalquivir a través de los ríos que era una forma de comunicación muy usual en el mundo antiguo de hecho era mucho más cómodo transportar las cosas por ríos que por determinados caminos era mucho más cómodo mucho más rápido podría haber esa relación hacia el interior de la Bética hacia Ogunco un segundo foco de relación de Hacinipo sería el marcado con la bahía de Cádiz con Carteia que es una fundación una colonia romana fundada en el siglo II antes de Cristo a través de esta vía punteada que ven aquí y que sería la salida natural de la parte más oriental perdón occidental de la serranía donde está existiendo la círbula Ocuri Saepo habría una comunicación entre Hacinipo y Carteia y eso puede verse porque ha habido monedas de Carteia encontradas en Hacinipo y al revés monedas de Hacinipo que han aparecido en la bahía de Cádiz en la zona de Carteia por lo tanto podemos inferir que ha habido o hay una serie de lazos y la presencia además de distintas vías de comunicación entre esa zona y el interior de la serranía nos hace presuponer también que es una posibilidad muy factible un tercer elemento o una tercera vía de salida sería la que se enfoca hacia el interior de la Bética a través también de distintas vías tenemos tres focos fundamentales a través de la numismática que podemos ver como zonas de influencia zonas de relación o con las que se nipote de relación que sería Coburco hacia el norte hacia el interior Carteia hacia el sur y la línea hacia el centro del Guadalquín llama la atención llama la atención en contraste con la actualidad en la que todo lo que tiene que hacer Rota prácticamente depende de la ciudad de Málaga llama la atención que en el mundo antiguo la antigüedad social es prácticamente lo contrario si seguimos la documentación numismática y en estudios que ha sistematizado como dije antes el profesor Mola Serrano no hay monedas de Málaga en acinipo no hay monedas de acinipo en Málaga es un contraste respecto a lo que vemos en la actualidad no sería por tanto esa zona una salida natural de acinipo que estaría volcada hacia el otro lado hacia la zona galitana es una cuestión de momento insisto con los materiales que tenemos actualmente todas pensas de que en cualquier momento pueda aparecer una serie de monedas de acinipo en Málaga o al revés y tengamos que reformular todo lo que hayamos hecho hasta ahora no sería una de las vías de salida por tanto ese es el panorama digo de la moneda de acinipo moneda acuñada en acinipo evidentemente acinipo que es una ciudad que tiene un desarrollo histórico bastante largo tiene también presente en su suelo moneda republicana romana moneda imperial romana moneda bajo imperial romano que no la he incluido porque es una moneda ese tipo de moneda que se produce digamos en serie en todo el imperio que responde a una serie de elementos comunes que vamos a encontrar en todo el imperio y a mí me parecía más interesante centrarme en el elemento característico y propio de la ciudad que son sus monedas propias con la información que nos pueden aportar que ya digo puede ser toponímica puede ser económica puede ser social institucional y en este caso incluso puede ser o puede darnos una idea de con quién se relaciona la ciudad la ciudad evidentemente y las élites que dirigen esa ciudad que son las que están detrás de todo de la monumentalización y del desarrollo de la ciudad este sería digo el primer bloque de esta charla el segundo que comienza a partir de este momento va sobre las monedas encontradas en el mundo vamos a dar un brinco cronológico bastante grande porque vamos a pasar del siglo I a.C. al siglo IV después de crisis estamos condicionados evidentemente por la documentación que tenemos a mí me gustaría incluir algo en medio que nos permitiera enlazar pero saltamos de un ojo al otro hay que hacer una pertencia previa ya lo había comentado antes pero lo reitero porque es importante las monedas que ahora vamos a presentar son monedas encontradas en Ronda pero no son producidas en Ronda ni son producidas en España son monedas que circulan en el contexto del imperio y que en el marco de intercambios comerciales o de aprofisionamiento de monedas llegan aquí al sur de España son contrastes con acinipos Arunda Ronda nunca acuña moneda pero eso no implica obviamente no impide que se encuentre moneda en la cima por tanto sobre esa base a partir de esa base vamos a ver una serie de monedas encontradas en una excavación urbana como ven ahí en la manzana que comprendía la plaza de Pesa de Parcen pasaje Vicente de Cero que hay con los tramposos en la calle de Miñán esas estructuras domésticas que hemos visto antes al comienzo corresponden en gran medida a esa manzana que ven rodeada en un círculo rojo ¿qué nos vamos a encontrar? vamos a encontrar un volumen de monedas bastante notable vamos a hablar de un conjunto compuesto por 245 piezas del siglo IV como digo con un estado de conservación regular malo y en algunos casos muy malo son monedas de una calidad también muy baja son monedas fundamentalmente cobre bronce es un metal muy malo que tiende en un momento determinado cuando a crear una serie de concreciones metal crea una especie de costra que dificulta evidentemente la identificación de las monedas y que hay que eliminar con un material específico que es un lápiz de fibra de vidrio que implica un trabajo casi de chino de ir limpiando moneda a moneda algunas son imposibles de limpiar evidentemente pero para ponerlo en valor para poder estudiarlo se ha procedido durante bastante tiempo a limpiar las monedas además presentan un desgaste que es propio de su uso evidentemente cuando la moneda es un material que circula de mano en mano se desgasta el caso de monedas de la antigüedad que si además son de mala calidad se desgaste se nota muchísimo más y algunas monedas cuando la ven se ven como la leyenda o el tipo está directamente borrado del continuo uso es un conjunto como también pongo ahí homogéneo esto que quiere decir que los valores que encontramos y la representación de los tipos monetarios son prácticamente siempre los mismos esto es también una característica de la época más tardía se producen muchas monedas en serie por tanto las monedas que van a encontrarse son prácticamente todas iguales y repartigadas por todo el imperio el lugar de largo es el que veis en la imagen una estructura de época tardía que ha sido identificada como una villa urbana cuyo techo colapsa en torno al comienzo del siglo V y deja atrapado en una de las estaciones de conjunto de boletes que luego fue recuperado a lo largo de distintas excavaciones cuando a mí me ofrecieron la posibilidad de que podía enfrentarme a él yo no lo dudé me tiré a la piscina y después de unos meses de trabajo pues lo dimos a conocer y aquí tengo que aprovechar para agradecer lo he hecho en privado lo hago públicamente siempre que puedo las facilidades que el Museo de Ronda me ha dado para estudiar ese material porque digo ha sido un trabajo en el tiempo largo y sin las facilidades que José Manuel me ha dado al Museo de Ronda no habría podido estudiarlo con detenimiento eso es una cuestión que hay siempre que agradecer que les digo fue dado a conocer en ese póster que ven ustedes a la derecha en el Congreso Internacional de Numismática cuya publicación estamos preparando para dentro de poco que esperamos que vea la luz en plazo breve entonces lo que voy a darles aquí es un adelanto en exclusiva de los datos de ese estudio porque a diferencia de la parte anterior de la charla que ha sido elaborada en función fundamentalmente a estudios que han realizado profesores de la Universidad de Málaga yo no he tenido la suerte de estudiar las monedas propias de acilipo esta parte si está hecha íntegramente con un trabajo que digo siempre agradeciendo la facilidad del museo he procedido a realizar en la Universidad de Granada entonces son datos que para bien o para mal dependen dependen de mí bueno para que vean también como lo hacemos se incluyen en el trabajo distintos gráficos asociados a las variables que pueden aportar la documentación la primera de ellas son los emperadores representados tenemos en este caso un total de 10 emperadores de los que el que más monedas aporta es el emperador esteodosio que es un emperador de origen hispano casi seguramente que gobierna Roma entre el 375 y el 395 para que se ubique y es el que más monedas aporta a la muestra tenemos también un notable volumen 34 monedas indeterminadas es decir es muy frecuente en esto vaya a costar río monedas de baja calidad monedas que no pueden ser identificadas monedas que tienen un desgaste rotura y es imposible por mucho que se limpien y muchas diopterías que no se dejen es imposible identificar tanto esas columnas de elementos que han terminado siempre van a ser altas pero aquí tienen una distribución de los emperadores de una arquilla temporal que abarca el siglo IV desde el 303 que es la moneda más antigua que tenemos a la más reciente que acaba en el 395 aunque el grueso del moneda se concentra entre el 367 aproximadamente y el 395 es la arquilla temporal donde hay más donde hay más monedas incluimos también gráficos sobre las representaciones sobre los tipos monetarios que vamos a ver hay 8 tipos de los cuales los dos más importantes son el tipo Gloria Romanorum que ahora veremos cual es con 127 monedas acuñadas fundamentalmente en oriente seguido del tipo reparación república con 91 monedas acuñadas fundamentalmente en la parte occidental del imperio entre ambos tipos suman casi el 80% más del 80% de la monestra por tanto en lo que decía antes es un conjunto muy homogéneo se repiten los mismos valores se repiten siempre los mismos motivos y evidentemente también hay un gráfico de secas hay que ver de donde procede cada una de esas monedas emitidas volvemos a ver en la columna de la derecha las no identificadas un total de 74 monedas que ha sido imposible literalmente de ver pero ahí ven también la distribución por secas entre zonas ciudades de oriente y ciudades de occidente del imperio estas son dos de las monedas que hemos encontrado que son los dos tipos más representados sobre los que les voy a hacer algún comentario para no extender demasiado la charla son dos la moneda el de la izquierda es el tipo reparatio republicano y el segundo es el tipo gloria romano pero lo que decía antes esto que hay aquí es una concreción que el propio metal de la moneda crea y que en muchos casos en algunos casos puede quitarse con un lápiz de fibra de vidrio en otros no está tan duro que es imposible puede correr el riesgo en algunos casos de partir la moneda en el caso de si fuera si esta moneda fuera un ejemplo al único que no se ha encontrado merecería la pena correr el riesgo en el caso de la moneda sabemos en esencia cuáles no merece no merece la pena hacer eso pero para que vean a lo que me refería con esa concreción aquí suje una encima de la leyenda aquí otra encima del busto en este caso por ejemplo aquí arriba se observa el desastre del manoseo continuo de la moneda y parte de la arena que está desgastada la moneda pasa de mano en mano la gente la coge y va desgastando desgastando la moneda entonces son dos y estas dos son de las mejores conservadas del conjunto así que pueden hacerse una idea de las que están en peor estado como pueden estar pero para que vean dos ejemplos como tienen un grado de conservación regular tirando malo yo he cogido las mismas monedas pero extraídas es una página numismática que nosotros utilizamos y que nos van a permitir que se vea un poco mejor eso es una moneda una de las que hemos visto anteriormente vamos a ver un poco qué información podemos extraer de cada uno de esas monedas como siempre digo que son tipos fabricados en serie son monedas fabricadas en serie por tanto son siempre tienen un estándar que es común a todas esas monedas del anverso siempre el emperador siempre generalmente mirando a derecha hay veces que mira a izquierda a veces de frente pero casi siempre mirando a su derecha con la diadema imperial que es este elemento que tiene aquí en la frente que es un característico de esta coletita que le gana forma parte de la diadema y siempre vistiendo aquí está el manto y la coraza siempre vestido de militar con un manto y una coraza en el anverso tenemos también evidentemente la leyenda la leyenda que nos permite identificar al emperador y que siempre responde casi siempre a este modelo int el nombre del emperador P.F.A.O int honorius P.F.A.O int teodosius P.F.A.O int gratianus P.F.A.O es una serie que se repite siempre desarrollada sería algo así como imperator el nombre imperator honorio P.F.A.O P.F.A.O piadoso afortunado o Augusto evidentemente su epíteto impero esa sería la información que nos da el anverso por un lado el gusto del emperador la leyenda que contiene el nombre del emperador en el reverso la información más interesante está conformada por la ceca la parte inferior de la moneda siempre aparece en la ciudad que acuña esa moneda generalmente son tres o cuatro letras que nos dan la información mediante una abreviatura que están consignadas evidentemente en el RIC que es el corpus de monedas del imperio y podemos identificarla digo la información de la ceca es fundamental porque es la que nos va a aportar una mayor cantidad de información luego evidentemente tiene también una leyenda en el reverso y una figura central que es el motivo decorativo a partir de todas esas variables que raramente están todas bien bien visibles siempre carecemos de alguna podemos sacar la información de esa moneda el tipo y ahora vamos a ver un poco qué información nos da igual que hemos visto en la moneda de acenipo qué información nos va a dar vamos a ver qué información nos dan estos tipos de abajo adelante que es una información bastante distinta que responde a un momento histórico distinto estamos en el siglo IV después de Cristo la moneda también responde a un elemento o un acondicionante distinto dejando al margen el anverso que siempre es el mismo el emperador a derecha y la leyenda con su nombre nos vamos a centrar en el reverso el caso de Gloria Romanoro Gloria Romanoro tiene al emperador como elemento central en el 99% de la moneda siempre va a ser el elemento central en este caso vestido de militar siempre vestido de militar sosteniendo dos elementos que son lo más importante lo que más nos va a dar una información importante uno que es un estandarte que reduce este motivo que es el Lábaro esto le ha dado una información de carácter religioso fundamentalmente que el imperio del siglo IV después de Cristo es un imperio de base cristiana el imperio desde Constantino es un imperio donde el cristianismo es la religión no oficial todavía sí fundamental el sostén fundamental del trono la leyenda del Lábaro es que en el marco de una de sus guerras civiles Constantino tiene un sueño en el que una visión profética le dice que bajo este signo vencerás se le aparece este signo y decide pintarlo en los escudos de sus soldados vence la batalla y entonces se hace con el control del imperio desde entonces es un elemento asociado siempre a la figura del emperador en el marco insisto de un imperio de base cristiana a partir de ese momento el cristianismo será uno de los grandes sostenes del trono imperial la iglesia será uno de los grandes sostenes del trono imperial por tanto un elemento es el Lábaro el segundo es este es la bola que simboliza al órgano el emperador sostiene el órgano es por tanto el dominador digamoslo así del órgano siempre esos dos elementos también tanto el mundo como el Lábaro están íntimamente relacionados es el emperador en el que controla el mundo en gran medida gracias a un poder que procede de Dios estamos asentando una forma de justificación del poder que ahora es nueva en esta parte tardía esos motivos como en el caso del Orbe es muy frecuente verlo por ejemplo en imágenes de santos y es una iconografía que asumirán después otros emperadores como en el caso de Carlos Magno su coronación el Orbe o en esto que es un sello de oro que el sacro imperio romano del siglo XV ponía a los dictámenes del emperador el emperador aparece también sentado con el oro son elementos que siempre van a aparecer asociados al poder tanto es la información que nos puede aportar este tipo una información de carácter religioso digo el Lábaro un imperio cristiano y de carácter político el control del emperador el clonero manorum tiene también otro tipo en este caso este que veo en pantalla no se ha encontrado en rondas pero lo traigo porque también es interesante la moneda evidentemente responde a una serie de intereses en una sociedad que es mayoritariamente analfabeta que una sociedad en la que raramente la gente ha visto al emperador ni siquiera le pone cara en algunos casos ni siquiera sabe como se llama pero si responde y entiende de elementos visual la moneda es un elemento que circula rápidamente por todo el imperio y entonces se ven determinadas cosas y es muy interesante la imagen que se quiere transmitir a través de esas monedas en el caso anterior era el emperador como el dominador en este caso aún más patente vemos nuevamente al emperador vestido de militar portando el Lábaro y en este caso humillando a los enemigos de oro una forma clara y concisa de que alguien que no sabe leer no sabe escribir no sabe de política vea claramente donde está el poder y vea evidentemente quien ejerce ese poder que es el emperador ¿no? a eso también responde la moneda un interés por comunicar determinados mensajes digo este tipo esta moneda no se ha encontrado aquí no la hemos encontrado en Ronda pero me parece interesante traerla el segundo tipo más numeroso es el reparatio republicano que es el que viene en pantalla fíjense reparatio republicano reparación del Estado este motivo es fundamentalmente político el otro también pero la información que nos va a dar es política el imperio en el siglo III después de Cristo ha vivido una crisis que en un libro que a mí me gusta mucho que se titula La pavorosa revolución La pavorosa revolución es una crisis durante prácticamente un siglo de carácter político económico social religioso que ha amenazado con el hundimiento del imperio durante ese periodo en apenas treinta años se suceden treinta y tantos emperadores hay inestabilidad económica hay inestabilidad política la fuente del imperio nos transmite un marco prácticamente de apocalipsis se acerca al fin del imperio se acerca al fin del mundo frente a los bárbaros que vienen de fuera esa situación dramática tiene su correspondencia evidentemente la numismática cuando a finales de ese periodo el imperio comienza a sobrevivir a base de una serie de reformas el poder los emperadores necesitan proclamar que han restaurado el imperio y eso lo hacen a través de la numismática transmiten la nueva idea hacia sus súbditos de que el imperio se ha salvado gracias evidentemente a la opción del poder imperial y eso hay que comunicar y los tipos que vamos a ver o que van a ser muy frecuentes a partir del siglo IV son tipos relacionados con la restauración de los tiempos pasados la recuperación del Estado o la gloria de las victorias militares en este caso fíjense reparato y república la reparación del Estado y el motivo es muy claro nuevamente el emperador en el centro en este caso dando la mano a una señora que está arrodillada y que es una alegoría de Roma el emperador levanta a Roma el emperador socorre a Roma el emperador salva a Roma del caos eso es lo que transmite este tipo de moneta que transmite esa moneda el emperador ha salvado a Roma de hundimiento comienza otra vez la época de gloria para el imperio y para sancionar eso hay una victoria que corona al emperador una victoria coronando como ve aquí una pequeña corona al emperador de Roma otro tipo y este si aparece es el centenreparatio fijaos por la reparación de los tiempos pasados la propia leyenda lo dice todo la restauración de los tiempos pasados pero yo creo que cualquier tiempo pasado fue mejor en el siglo IV y en el siglo III lo tienen muy presente hay que restaurar el imperio la gloria de la ventana acuña un tipo para eso este tipo no es esta moneda porque la de Roma estaba rota y estaba muy mal pero si se ha encontrado en Roma el templo y paratio en este caso el tipo que responde fíjense a el emperador nuevamente en el centro sobre una nave una nave que simboliza Roma ese barco simboliza Roma el emperador al frente de la nave una nave que es timoneada por la victoria la victoria dirige la nave del estado vamos otra vez hacia el renacimiento del imperio y lo que sostiene el emperador en su mano es un ave fénix el renacimiento la recuperación de los tiempos pasados la reparación de los tiempos pasados la vuelta a la gloria del pasado eso es lo que se intenta transmitir a través de tipos como este evidentemente no podía faltar este no lo hemos encontrado en Roma pero a mi me encanta porque es una forma muy cruda de transmitir el poder es el emperador destruyendo a los enemigos de Roma se ve claramente no hace falta explicar nada a alguien que no sepa leer ve esto y lo sabe el emperador está destruyendo a los enemigos de Roma esa es la información fundamental que podemos extraer de las monedas evidentemente hay mucha más información relacionada con la ceca relacionada con la circulación monetaria pero me parece más interesante centrarnos quizá en la parte digamos representativa de representación de las monedas que es muy visual y que transmite una serie de mensajes iconográficos muy muy potentes en este caso del siglo IV digo como pueden ver son mensajes totalmente distintos a las monedas del siglo I a.C. que eran mensajes ciudadanos mensajes de una comunidad pequeña que acuña su moneda son mensajes que responden a una estructura ideológica promovida desde el Estado y eso evidentemente se tiene que plasmar en un programa iconográfico que es muy potente Roma siempre ha tenido un programa iconográfico desde Augusto muy potente que transmiten una serie de intereses y una serie de mensajes esa sería digo la información fundamental que podemos extraer del conjunto de las monedas de ronda y ya para ir cerrando ahí lo dejamos abierto en un futuro porque también el objetivo de esta charla era evidentemente como ha dicho que se no era al comienzo ver que se siguen haciendo cosas que se está trabajando y en ese sentido hay en estudio a un ritmo más lento del que yo quisiera pero las circunstancias son los que son y el tiempo es finito otra serie de monedas que responden por un lado acinipo no son monedas acinipo son monedas encontradas en acinipo que responden fundamentalmente a época republicana y época imperial de distintas excavaciones de los años 80 eso por un lado y otro conjunto de monedas también tardías serán sospechosamente parecidas a estas que hemos visto encontrados en las excavaciones de Cuevas del Becero de una vía también de época tardía ambos conjuntos junto con este conjunto de rondas se encontraban en el mismo pack y hemos procedido a iniciar su estudio ya digo que espero que en un futuro si hay una siguiente reedición de esta conferencia podamos traerlo como la siguiente novedad un siguiente aporte de esa documentación seguimos trabajando digo por dar salida por dar a conocer todo ese material que hay en la serenía que es mucho es bueno y hay que trabajar así que sin más le agradezco nuevamente a José Manuel el haberme invitado a esta charla y a todos ustedes su presencia aquí gracias aplausos 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 aplausos